Mientras las hojas Van cayendo Y un sol de otoño En mi alma Vio crecer Yo buscaré Entre mis papeles Poemas que con pulso leve A tu recuerdo Dediqué Yo buscaré Entre mis papeles Poemas que con pulso leve A tu recuerdo Dediqué Como de Detrás de un vidrio oscuro Desdibujada Tu silueta Vuelvo a ver Y es tan fugaz Que en ese instante Siento en mi pecho palpitante La llama viva de tu piel Y es tan fugaz Que en ese instante Siento en mi pecho palpitante La llama viva de tu piel Y al son de vagas Melodías Entre las brumas Dibujé Tu rostro puro Tan amado Tus labios Que tanto he besado Y nunca más He de tener Tu rostro puro Tan amado Tus labios Que tanto he besado Y nunca más He de tener Por más que busco Nunca encuentro Aquel cuaderno Con los versos Que escribí En cada línea Hay un momento Dicho con todo sentimiento Lo tan hermoso Que viví En cada línea Y si la arena De los tiempos Todas tus huellas De mi vida Ya borró Yo me imagino Verte un día Igual que un ave desvalida Acurrucada En un rincón Yo me imagino Verte un día Igual que un ave desvalida Acurrucada En un rincón Y al son de vagas Melodías Entre las brumas Dibujé Tu rostro puro Tan amado Tus labios Que tanto he besado Y nunca más He de tener Tu rostro puro Tan amado Tus labios Que tanto he besado Y nunca más He de tener En su luna Juan Luciano López Un bombo Un bombo Gatito Voy buscando en el monte mi perdido corazón Como mis esperanzas de un hito junto al bistol Pachala y mis tiempos de ayer andar y cantar sin amor Y un darle al destino un placer la vida a gusto a bistol Pero hay que los amores me machacan sin perdón Como los pistoles yo soy, si me golpean me hago dulzor Sacudido por el rigor derramo en frutos mi amor Me han de contar de un hito como se junta el bistol Amores y mis doles siempre son mi tentación Amor por sus peligros, mis doles por su dulzor Quisiera volver a correr con las huellas del monte en flor Gustar otra vez el sabor de tu boca de bistol Colgaditos parecen gotas de mi corazón Con un pistol que encontré payana de amor de los dos Por eso es que tengo tal vez un pistol por corazón Me han de contar de un hito como se junta el bistol ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!